En el Estado de México, un juez absolvió a Alejandro N., acusado de abusar sexualmente de una pequeñita de cuatro años, porque este hombre, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, el juez, determinó la libertad del tío de la menor, porque la niña no pudo corroborar ni la fecha, ni la dirección exacta en donde ocurrió el tocamiento, pero el tocamiento sí se acreditó. Por lo anterior, colectivos y familiares se manifestaron por casi cuatro horas sobre periférico en ambos sentidos. Tenía cuatro años de edad, su señoría, cuatro. ¿Por qué? Porque yo tenía que saber con exactitud el horario. La niña le dijo que fue la noche que traía pijama, le bajó el cierre hasta los pies y la manoció, la tocó. Todos los dictámenes coinciden con el tocamiento, su señoría, todos. Así es como Victoria Figueiras, madre de una menor víctima de abuso sexual, reclama a un juez que absorbió el presunto abusador. Este fallo de sentencia absulatoria en contra de Alejandro N. dio de una menor de cuatro años de edad. En el diálogo difundido, el magistrado refirió que había falta de solidez en las pruebas recabadas durante la investigación. ¿Qué está pasando? O sea, si usted, siendo el juez, no está protegiendo a una menor que presenta un abuso sexual, ¿quién lo va a proteger? Denuncian que el pasado 15 de febrero, parte del fallo del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela se basó en que la menor de edad no dio datos como la dirección y la hora en donde ocurrió el abuso sexual en 2022. Por ello, este martes, familiares y amigos decidieron cerrar Periférico Norte en dirección a la Ciudad de México, con pancartas en mano y lonas. Expresaron su rechazo al fallo. Durante la protesta, Victoria Figueiras denunció que a pesar de que el juez comprobó el abuso sexual, no dictó prisión preventiva en su contra. Este acto pasó el 26 de febrero del 2022. La niña me lo confesó en abril del 2022. Yo denuncio el 19 de abril del 2022 y es ahí donde empezamos con la denuncia, con la carpeta de investigación. También denuncian a la Fiscalía Mexiquense por cambiar la medida cautelar, dejándolo en libertad y llevando su proceso con un brazalete electrónico. El bloqueo se extendió durante más de cuatro horas en las que exigieron la presencia de personal de la Fiscalía Mexiquense, así como del Poder Judicial del Estado de México. Esto generó caos vial y más de ocho kilómetros de tráfico, provocando incluso tensión entre los manifestantes y automovilistas. Pasada las ocho de la noche, reabrieron en su totalidad. La madre de la víctima mencionó que mañana habrá una mesa de diálogo para analizar el caso. Ya quedamos muy formal el día de mañana a las once de la mañana en el juzgado de Atizapán. Ver sobre el comunicado que estuvieron emitiendo hace rato a medios de comunicación. se va a tocar punto por punto y ellos están muy comprometidos a ver esto que metieron, porque obviamente es una farsa.